Hola, soy Iván García González, más conocido como El Comisión. Vendo volantines aquí en Abelida Limcai, todos me conocen y aquí estamos para atender a todos los clientes que lleguen aquí a visitarme. Esto es mi tío que me crió, porque yo no me crié con mis papás, me crié con unos tíos que en realidad no sabía quiénes eran ellos, pero eran mis tíos después que ya me empezaron a criar y me pusieron los apellidos de ellos. Y ahí fue el inicio de esto, porque ellos hacían volantines, así que me obligaban todos los días a empalillar 100 volantines, 100 volantines empalillados. Después, si estudiaba en la tarde, a trabajar en la mañana, llegaba en la tarde, almorzaba al colegio y en la noche empalillar 100 obligados. Yo la lloraba un poquito porque tenía unos 12 años fuera de acá, pero todavía. Y después que terminaba me podía hacer uno para mí. Bueno, pucha, es un poco triste que me acuerde de eso, pero lo voy a decir igual. En los años, cuando yo me ganaba elevar aquí afuera, le decía, echemos comis, comisión es competir, colchar. Ya, aquí en Tarca se le llamaba más colchar y yo lo tenía por comis. O sea, colchar es juntar dos volantines, uno que se iba y el otro se iba arriba. Y justo Carlito, un muchacho de ahí que pucha a sus 14 años, lo otro vio un vehículo ahí en el cruce, él me decía comisión. Y de ahí un poquito un recuerdo a él y más relacionado con los volantines, que competir es comisión. Ese es el apodo que me quedé con él y que pucha, gracias a Dios, todos Tarca me conocen por el comisión. Pucha, la casa, vehículos, todo se ha logrado gracias a este oficio, que son los volantines, y más que me gusta, es una pasión esto de los volantines. Antiguamente, el volantín más tradicional era el de una piquera, después de cuatro piqueras. Y así, ya después pasamos a los volantines ya más modernos, que se los voy a mostrar yo, que ya es calado, volantín con corte, que cuesta mucho, o sea, tienen otro tipo de trabajo. Acá se los voy a mostrar yo, el calado. Ahí hay volantines con corte, acá tenemos calados, hay una infinidad de volantines ya que hay mucho más trabajo. Ya este es arte. Y yo, si ustedes los ven, estos modelos, yo los invento en el momento en la casa. Estos modelos ustedes no los pueden copiar, es imposible, porque lo hago yo ahí, se me ocurre hacer cortes para allá, cortes para acá, pero sí los dejo guardaditos para la próxima, para seguir haciendo después, si es que a la gente les agrada. Ahí tenemos modelos de volantines. Mire, esto hablemos las cosas como son. Cuando se perdió el hilo de competencia, que antes era envidiado. Años atrás era hilo envidiado, envidiado, pues molían botellas, molían todo, hasta a serrín de metal, curaban hilos. ¿Ya? Y gracias a Dios después salió hasta ley el hilo de competencia, que ya no se usa nada de eso. Ahora se usa un cuarzo de 0,5, microgradurado, muy pequeñito, y con gelatina. Ya no se usa la cola, ni un otro pegamento más que la gelatina. Entonces, para que puedan competir, pues la gente ya le da lugares libres, más seguros, más tranquilos, ya no se ve. Ahora, si usted se da cuenta, ya no se ve en tantos accidentes con hilo curado, como le llamaban antes. Ya no se ve en accidente. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que el volantín se estuvo perdiendo. Pero, después de esto, ya como que volvió a la normalidad y todo, ya... Ya algo rico, porque une la familia. Si aquí a mí me lleva una montonera de gente que compra hilo sano, volantincitos para ir a entretenerse, volantín plástico, que van para las playas, las cosas así. Es una tradición aquí en Talca y Valparaíso, son los más grandes donde se... se eleva mucho. Bueno, la verdad de las cosas... Yo ya trabajo en otros negocios, ¿me entiendes? Esto, ahora, yo lo sigo haciendo, pero no como antiguamente, que yo lo hacía por tener mis luquitas y todo eso. Ya no es lo, como les digo, de Lucreaya, ahora es un hobby, es mi pasión. Es con lo que le di los estudios a mi hijo, todos los logros que he tenido, gracias a los volantines. Ahora, echarle para adelante nomás y... Y darle felicidad a los niños que quedan, porque ya los chicocos que teníamos antes, y ahora están todos grandes, pero vienen con su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!